Ploma, palma, 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 palma Todo con la palma, la palma, la palma, la palma Cuando estoy de buen humor Me atrapan los labios sin saber No sé qué hacer o escapar Ya tirado tú estás, por favor Nena, no llores, no llores Por mi amor, por favor Nena, no llores, no llores Por mi amor, por favor ¡Volva, volva, volva, volva! Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias No voy a nombrar todos los barrios Para todos los barrios Para todos los barrios de Buenos Aires Para el Doque, la isla, por supuesto Que nos vieron nacer desde chiquitos Hace como 50 años Ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video